La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, admitió un recurso de reclamación presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la Cámara de Senadores contra la Suspensión de la Ley de Remuneraciones. Te puede interesar, estas son las diferencias entre la nueva reforma educativa de AMLO y la de Peña Nieto respecto al pedimento que hizo el Senado, para que el caso se sesione en el período de receso, señaló, que si alguno de los ministros considera, por su inconformidad, que sea conveniente abrir un período extraordinario de sesiones, a más tardar el día de mañana antes de las 2 de la tarde horas podrá presentar su solicitud. Por el acuerdo se desató una confrontación con el Poder Judicial de la Federación, quienes dijeron que será hasta el próximo año que se discuta los recursos. Además la SCJN aseguró que el expediente se turnará, una vez concluido el trámite del recurso, al ministro Javier Lainez Poticek, esto con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este alto tribunal. ¿Te puede interesar, se quedan o se van? Funcionarios en el limbo por nuevo gobierno de AMLO por el recurso impuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la SCJN admitió que dicho acuerdo hace valer, en representación del Poder Ejecutivo Federal, que se tienen por designados delegados para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Además, con un plazo de cinco días hábiles contados a partir de que el acuerdo comience a generar efectos podrán manifestar lo que a su derecho convenga.